Hola compis, mirad que os traigo hoy un chaleco de peluchito, de peluche o de pelito, como queráis llamarlo. A mí me encanta, yo creo que es súper súper gracioso y que le queda buenísimo con este look tan juvenil que ha elegido mía. Mirad, os comento que es un chaleco, también de kitaypon, que está realizado con este tejido de pelito o de peluchito, o como le queramos llamar. Es tan sencillo que fijaos, no tiene ni costuras, solamente las dos de arriba de los hombros, nada más. Súper fácil, rápido y que además lo vamos a tener hecho en un momento y que le queda súper súper bonito a nuestras muñecas. Si quieres ver cómo lo he hecho, quédate conmigo, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Bueno compis, vamos a empezar. Mirad, con este tejido tan bonito de pelito, que es una pasada, súper súper chulo, vamos a hacer este chaleco. Lo único que tenemos que tener cuidado es ver la forma de que todo el pelo vaya para el mismo sitio. Veis, no podemos poner uno hacia arriba, hacia abajo, porque queda horrible. Vamos a peinarlo y vamos a dejarlo hacia abajo. Mirad, aquí vamos a poner nuestro patrón. En el caso de hoy, no lleva margen de costura y lo vamos a hacer tan rápido que antes de que nos demos cuenta lo tendremos hecho. Mirad, yo he comprado esta tiza, pues es una tiza que es lo que siempre se ha utilizado en modista, en modistería, en talleres, en sastrería. Siempre se la ha llamado como tiza de sastre. Es muy buena, hacía mucho que no la veía y hoy me viene genial para este tutorial. Es del Teddy y me costó un euro. Como veis, súper barata. Lo malo de estas tizas es que se rompen con mucha facilidad. Son muy, muy delicadas. Y hay que tener mucho cuidado con ellas. Voy a ver si puedo sacarlo. Ahora, viene muy bien protegida porque ya os digo que es muy delicada. Pero para hoy me va a venir genial porque necesito hacer, mirad, veis, solo de tocarla ya se rompe. Es muy finita. Y, como os digo, muy delicada. Bueno, pues nos vamos a tomar nuestro patrón y lo vamos a poner de esta forma. Lo vamos a ubicar justo en el borde del pelillo y vamos a marcarlo, ya os digo, sin margen de costura, tal cual el patrón. Mirad, lo vamos a marcar por aquí. Y aquí vamos a hacerle una marca porque tenemos que hacer la mitad y la mitad de esta forma. Hacemos el cuello de la espalda, los hombros, la sisa. Como veis, pinta genial. Es una maravilla. Yo utilizaba esto en mis clases de corte y confección y me encantaba. Después, una temporada, utilizaba jabón. Ese jabón que ya utilizábamos, que estaba súper finito, ese me gustaba muchísimo. Cómo me quedaba. Bueno, pues este es el patrón del chaleco. Como veis, súper sencillo. Os voy a comentar cómo se corta este tejido. No se corta así, como cortamos siempre. Tenemos que cortarlo desde dentro. Mirad, solamente cogiendo el tejido y no el pelillo. Voy a coger una tijera que me va a cortar mucho mejor desde el filito porque es un tejido grueso y el pelito lo he llevado de un lado a otro. Mirad, ¿veis? Solamente el pelito. Digamos que lo que estoy cortando es esta tela. ¿Veis? Con mucho, mucho cuidado, solamente la tela. Nada más. Si no, el pelo queda cortado y queda muy feo. Estos son cosillas que tenéis que tener en cuenta según los tejidos que vayáis utilizando. Y estos tejidos que parecen que son muy fáciles, que sí que lo son, muy fáciles de manejar y muy fáciles de manipular, tienen su intríngulis a la hora de cortarlos. Mirad, vamos a cogernos desde aquí y vamos a ir subiendo. Ya os digo que esto es lo único que tenéis que tener en cuenta. Ahora veréis cómo sale y veréis la forma de cortarlo, como yo os estaba comentando antes, que no es como un tejido normal. Este tejido se llama tejido de peluche. Lo podéis encontrar como tejido de peluche. Ahora, en época de carnaval, es muy fácil de encontrar. También hay quien le llama dacha. Tiene, ya os digo, tiene diferentes nombres. Voy a cortarlo desde aquí a derechas. Tiene diferentes nombres según en la zona o en la tienda que lo compréis. Pero, sea como sea, es un tejido de pelito. Según la calidad del pelo, es más o menos caro. Tiene una diferencia de precio. La verdad, esto lo he comprado en Ribes y Casal. Y os voy a decir, después os dejaré en comentarios, porque creo que debo tener el ticket de compra. Voy a mirarlo. Creo que lo tengo que tener. Pues no, no lo tengo. Creía que lo tenía. No lo tengo. Pero creo que me costó a unos 12 euros o algo así. Me costó un poquito caro porque es muy bueno. Bueno, tiene un tacto que de verdad, ojalá lo pudieseis tocar. Es súper, súper agradable. Y son también tejidos que tienen mucha anchura o mucha largura, como cada una le quiera llamar. Y entonces sí que nos interesan. Vamos a hacer muchos trabajos con este tipo de tejido. He comprado mucho, mucho de este material. Mirad, ¿veis lo que os digo? Ahora se tira y fijaos, queda peinado. Mirad. ¿Veis? No queda cortado como cuando cortamos tela. A mí me encanta, la verdad. Es que es una bonada. Pues mirad, tan fácil, tan fácil, como vamos a unirlo de esta forma. Vamos a tomar hilo, en este caso voy a coger un marrón. Aunque no es el mismo, no me importa porque no se va a ver nada. Lo vamos a poner doble. Y lo único que vamos a hacer va a ser coser los hombros. Y en un momento tendremos hecho este chalequito. Ya más fácil imposible, ¿eh? Mirad, vamos a unir. Este es el delantero, la espalda y el otro delantero, ¿vale? Unimos delantero con espalda. Uno con otro. Lo unimos de esta forma y ahora vamos a coserlo así. A punto festón o punto ojal. Como vosotras queréis llamarlo. Con puntadas muy pequeñitas que nos queden muy muy juntitos. ¿Veis? De esta forma. La verdad es que este vídeo va a tardar nada en hacerse porque, como veis, es súper fácil. Este hilo se me ha enredado y lo voy a cortar. Cuando se cose pelo tenemos que tener mucha paciencia porque el hilo juega a veces malas pasadas. Aunque lo haya cortado así, no os preocupéis porque le voy a dar más de una pasada. No pasa nada. ¿Veis los hilillos? Los pelillos que van saliendo se enredan con el hilo y van haciendo una película. Podemos coser la máquina, no tenemos ningún problema. Pero la verdad es que para coser solo estos dos trocitos yo he decidido que lo voy a hacer así a mano. ¿Veis? Ahora me voy hacia atrás con una puntada festón, una puntada de ojal y así lo sello. Bueno, pues quería comentaros que estamos preparando ya un montón de cositas nuevas. Algunas ya las estáis viendo y la verdad es que estoy súper contenta porque os está gustando mucho, os estáis animando. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo lo que más nos gusta que en esta ocasión es coser, jugar con las muñecas, a vestirlas de lo que nos guste. Y a seguir aprendiendo entre amigas. Mirad, ¿veis? Así es como queda. ¿Veis? Queda el pelito de delante hacia delante y el de atrás hacia atrás. Esto después lo vamos a tapar, no os preocupéis. Vamos ahora a hacer el otro lado. Voy a cambiar de hilo. Sí que esto os lo aconsejo que hagáis que el hilillo que os sobre no lo sigáis utilizando. Porque al pasarlo por la zona de pelo se suele enredar. Entonces yo utilizo solo un poquito para coser una parte y el que me sobra lo desecho. Porque ya os digo que es una forma de evitar un montón de nudos. Bueno, pues vamos a hacer este otro que vamos a juntar delantero con la espalda. Así tal cual. Y hacemos exactamente lo igual. Punto festón o punto ojal. ¿Veis lo que os digo? Los hilos en el momento que entran en contacto con los pelillos se enredan. Yo, si puedo, evito meterlo en la máquina de coser. Porque para hacer esto solo, después tengo que estar un montón de tiempo limpiando la máquina. Porque estos pelillos, las máquinas lo chupan, vamos súper rápido. Y después hay que darle una buena limpieza si queremos que las máquinas sigan trabajando. Entonces, cuando es así tan poquito, pues lo hago a mano. Como habréis visto en este patrón que os he sacado, el que voy a compartir con vosotras. De forma gratuita en el grupo de Facebook, el taller de Amparo y en Pinterest. Pues este patrón es un patrón que más fácil ya no puede ser. Donde ni siquiera lleva costuras laterales. Ya veis que es que coser es súper fácil. Estáis muy contentas con los patrones que os voy sacando porque os casan y os cuadran a la perfección. No tenéis que prácticamente retocarlos. Siempre que se utilicen para las medidas de mis muñecas. Pero estáis muy, muy, muy positivas en ese sentido. Mirad, ¿veis? Aquí ha vuelto a hacer otro lío. Lo voy a cortar y lo voy a volver a fijar. ¿Veis? Vamos, este se fue. Vamos a darle otra pasada. Iba a decir, vamos a dar otra pasada y se ha ido. Bueno, pues hacemos igual. Volvemos a anudar y damos otra pasada. Como ya le he hecho dos con el punto festón, voy a hacerle una con el punto sobre hilado. Y así ya lo dejo rematado. Aquí ya anudo y finalizo mi trabajo. No me digáis que no ha sido fácil y rápido, ¿eh? Mirad, este es el chaleco. Tal y como yo lo había diseñado. Voy a buscar un cepillo. Mirad, yo tengo este que es un cepillo de bebé. Este es de un bazar. Me costó 1,65. Es en plástico, pero es finito. No es de bebé. No creo yo que este cepillo lo usen los bebés, pero bueno. Bueno, sí que lo venden como de juguete. ¿Veis? Lleva ahí un dibujito. Entonces, con esto lo que hago es peinar el pelillo para tapar las costuras. Y también le doy un poquito de gracia. ¿Veis? Queda mucho más bonito. Le quitamos si tiene algún nudo, porque también hacen nudos. Es como pelito, realmente. Súper bonito. ¿Veis? Lo vamos a cepillar bien. Y vamos a hacer especial hincapié en la zona de la costura, para que nos salgan bien los pelillos de dentro. Y así no se nos note la costura propiamente dicha. Mirad. ¿A qué es una bonada? Fijaos, en un momento, qué chalequito hemos hecho a nuestra pequeña. Ahora se lo vamos a probar. Yo espero que le quede bien. Y bueno, pues aquí está la pequeña, deseando probarlo y ver cómo le queda. Vamos a mirarle bien. Si necesitamos quitar o poner algo, se puede hacer en un momento. Pero vamos, yo creo que así le queda súper, súper bonito. Vamos, a mí me encanta. Vamos, a mí me encanta. No sé vosotras, pero a mí me gusta muchísimo cómo le queda este look tan desenfadado y tan informal. Es que la verdad está guapa con cualquier cosita que se ponga. Fijaos qué mona que queda. A mí me gusta mucho. La verdad es que me encanta. Es un amor de muñeca. Bueno, compis, pues mirad, hasta aquí hemos llegado. Este ha sido el proyecto de hoy. Espero que te haya gustado. Este chaleco se hace súper fácil. Es rápido y sencillo de hacer. Y bueno, como ves, le queda súper bonito. Por lo menos a mía le encanta. Y yo encuentro que le queda súper, súper chulo. Bueno, pues gracias por tus suscripciones, por tus comentarios, por tus deditos arriba, por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso amiga. Chao.